Será que da menos para disfrutar en vivo de nuestro patrimonio cultural. Entre tanto, disfrutemos de su recuerdo. El frontón Recoletos. A finales del siglo XIX se instaló en Madrid una singular tipología edificatoria procedente del norte de España, los frontones para el juego de pelota. Los primeros frontones eran abiertos, aunque más tarde los nuevos requerimientos de confort que la alta sociedad madrileña de la época demandaba obligan a cubrir estos espacios, acondicionarlos térmicamente y dotarlos de servicios complementarios. La afición por este juego arraiga fuertemente en la sociedad del cambio de signos. La aceptación fue tal que Madrid llegó a disponer de una treintena de estos espacios simbulares durante las primeras décadas del siglo XX. El frontón Recoletos es el resultado de la colaboración entre dos maestros de dos disciplinas complementarias, el arquitecto Secundino Zuazo y el ingeniero Eduardo Torroja. Su forma responde a las necesidades funcionales y estéticas del espacio deportivo. La estructura permite tener la máxima visibilidad sobre la zona de juego y los dos luces armarios en la cubierta permiten el paso de la luz norte, el más alto hacia la cancha y el inferior hacia las tribunas altas. La continuidad de curvas de los graderíos en relación con la doble forma laminar de la cubierta dotan al edificio de una gran expresividad plástica que se traslada al exterior. La cubierta laminar cilíndrica de doble lóbulo permite trasladar los esfuerzos a los muros perimetrales de modo que no sean necesarios apoyos intermedios. Quedó finalizada poco antes de la Guerra Civil, convirtiéndose en la mayor de Europa en su clase. Durante la contienda sufrió importantes daños que provocaron su desplome en 1939. Con la desaparición de la cubierta del frontón Recoletos, desaparece uno de los elementos más vanguardistas e innovadores a nivel internacional en el campo de las estructuras laminares. Gracias. 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 Gracias.